El estilo y la calidad Es la calidad indiscutible Ahora, con tus hermosos cantos Acopatinito, lindo muchachito Eres alegría de mi amanecer Mi cacotinito, lindo jovencito Eres lusarito de mi anochecer Qué bonito eres cuando tú me miras Siento mariposas en mi corazón Qué bonito eres cuando tú me miras Siento mariposas en mi corazón ¡Llegamos a la tierra hermosa de Acopalca! Cada día que pasa, cada noche que llegas Solo quiero penguzar en tu gran amor Cada hora que pasa, cada hora que llegas Solamente vivo solo para ti Dime qué me has hecho, acopalquinito Para yo amarte con el corazón Dime qué me has hecho, acopalquinito Para yo amarte con el corazón ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven para bailar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven para gozar! ¡Eh! 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 ¡Ven para bailar! Yo te digo que yo te quiero con el corazón Pase lo que pase, solo yo te digo que yo te quiero con el corazón Con todo el aprecio Paredes, arco y asparja Siempre difundiendo nuestra danza de tijera Esa vueltecita, así, así, así Pico Patinito de mi corazón Tarte o temprano serás para mí Pico Patinito de mi corazón Tarte o temprano serás para mí En un canto de mis ojos siempre serás tú Alegría de mi vida siempre serás tú En un canto de mis ojos siempre serás tú Alegría de mi vida siempre serás tú Como el quinizo de mi corazón Tarde o temprano serás para mí Pica el continuizo de mi corazón Tarde o temprano serás para mí En canto de mis ojos siempre serás tú Alegría de mi vida siempre serás tú En canto de mis ojos siempre serás tú Alegría de mi vida siempre serás tú Para Rosalcía Castillón Barja y a Ircundias Castillón, con cariño. ¡Vamos, Rosy Nostrosa y Winter Gallones! Y para mis sobrinos, con cariño, Dana, Alvarín, Vila, Lía y Adrián. ¡Vamos, Rosy Nostrosa!